Hola compañeros, os voy a hablar de mi unidad habitacional hexagonal sensacional. A mi unidad habitacional hexagonal sensacional le he puesto de nombre la casa de mis sueños. Es simplemente una casa. Decidí hacerle dos pisos para poder ponerle más cosas. Primero le puse unas cartulinas de fondo para que quedara mejor y después ya empecé con los comprometidos. Al piso de abajo le puse un pub con un globo y algodón, una alfombra con una tela muy chula que aquí no veis muy bien, una televisión con plastilina y una puerta con corcho y la manilla con una chapa y plastilina. Al piso de arriba le puse un sillón con plastilina, una cama con espuma y de manta una tela y de almohada plastilina y una ventana con plastilina y cartulina. Para que la persona que viviese ahí pudiese ir de un piso a otro y también de una forma más divertida, le puse una barandilla con un palillo y también unas pegatinas al piso de arriba para que la casa pareciese más acogedora. Esta unidad me encantó y también fue muy fácil y divertida. Una de las cosas que más me gustó fue todo lo que aprendimos en clase y las cosas interesantes que nos enseñaron. Iria y Ángel. Gracias por vuestra atención.